Dicen que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida sabiéndote ajena Dime que mienten que nunca tendrás otro amor Deja que en mi labio te nombre Quedo como se nombra Dios Dime que sí y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides mi cielo y mi vida también te daré Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida sabiéndote ajena Dime que en tu cara más Dime que mienten que nunca tendrás otro amor Señor, deja que en mi labio te nombre Quedo como se nombra Dios Dime que sí y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides mi cielo y mi vida también te daré Y si tú me lo pides mi vida también te daré Y si tú me lo pides mi vida también te daré Y si tú me lo pides mi vida también te daré De広se community